Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Miren que tenemos por acá unas papas, van a ser el ingrediente principal para la receta de hoy. Y aquí tengo unas hojitas que pudimos conseguir en internet, son unas hojitas de huasca. Quienes nos siguen en Colombia saben que estas hojitas, estas hierbas aromáticas y que dan muchísimo sabor a la comida nos sirven para hacer el ajiaco colombiano que prometo, prometo preparar próximamente. Pero, hablando de la receta de hoy, es una sopa muy sustanciosa a la cual vamos a elevar su nivel para hacerle una receta completa adicionando algunos ingredientes. Pero lo más importante es que esta receta, que pueden comer todos en casa, está diseñada especialmente para quienes tienen problemas de gastritis o de colon irritable, ya que me han pedido mucho este tipo de recetas. Así que me encantaría que se queden hasta el final del video. Van a ver qué fácil va a ser prepararla y de paso vamos a aclarar algunos mitos acerca de que si las papas engordan. Iniciamos la preparación colocando en una olla amplia dos litros de agua y la ponemos a tomar calor a flama muy bajita. Iniciamos el trabajo con las papas. Vamos a retirar la cáscara o la piel y en este caso recuerda que cuando hay un padecimiento de gastritis todas las verduras deben de ir sin cáscara. Cortamos cada pieza por la mitad para que tenga estabilidad y luego sacamos piezas tamaño bocado. Reservamos. El agua aún no hierve está ligeramente tibia y es momento de colocar las papas. Ponlas de a poco y después coloca el resto para evitar accidentes. Ahora agrego un cuarto de cucharadita de mis hojas de huasca o puedes utilizar alguna otra hierba aromática. Trabajo ahora con el apio que ya lavé, vamos a secarlo un poco y vamos a quitarle estas partes del tallo. El apio es un estimulante digestivo y por los minerales que contiene genera un efecto antiácido. Lo cortamos en piezas pequeñas. Y ahora vamos a agregar proteína vegetal con las espinacas. A mí me gusta comprar las que ya vienen listas para usar. Vamos a sacar una cantidad generosa. Revisamos para que no tengan hojas que estén marchitas. Y ya que las limpie un poco, mira, tomamos tres puños bastante generosos de espinaca. Aquí también tenemos un alto contenido de hierro. Ocho minutos después de estarse cociendo a flama alta, las papas están casi cocidas. Hacemos la prueba del cuchillo. Entra con facilidad. Y ahora vamos a agregar el apio picado. Solo va a estar cociéndose por dos minutos para tenerlo al dente. Pasado ese tiempo, vamos a apagar completamente el fuego. Yo estoy utilizando una parrilla de inducción. Y vamos a colocar las espinacas. Las dejamos caer. Y van a cocerse con el calor residual. ¿Viste? En dos minutos el apio está perfecto. Vamos a reservar. Pasamos a la licuadora para colocar los vegetales. Y como es una cantidad abundante de vegetales, vamos a hacer el licuado en dos momentos. Colocamos un poco de líquido de cocción. Las licuadoras tienen esta tapita en la parte de arriba. Vamos a utilizar un paño para que pueda salir un poco el vapor ya que la mezcla está caliente. Dejamos licuando por un minuto o minuto y medio, porque quiero obtener una mezcla terza. Sartén amplia, con capacidad de tres litros. Y vamos a colocar toda la mezcla de vegetales. Mira qué textura tiene. El restante que licué le puse un poco más de agua. Porque esta mezcla es cremosa por el almidón de la papa y la textura de los vegetales. Ahora voy a agregar 300 mililitros de agua para hacer una mezcla un poco más ligera. Siéntete con la libertad de ajustar la consistencia a tu gusto. Y de acompañamiento para esta crema voy a adicionar dos vegetales. Zanahoria, que también es apta para personas con gastritis. Voy a sacar piezas cortadas muy delgaditas de forma transversal. Y un poco de berenjena, a la cual también retire la cáscara. Y voy a cortar en cuadros muy pequeñitos. Otros vegetales que puedes añadir son la coliflor, el calabacín o las acelgas. ¿Te está gustando este video? Me encantaría que me regales un like y también que lo compartas. Ahora añadimos un poco de sal a la mezcla. Como ves, hasta este momento no hemos agregado nada de grasa ni tampoco lácteos. Agrego un poco más de mis hojas de huasca. Y esto es al gusto. Pudieras añadir un poco de perejil o de cilantro. En sartén amplia antiadherente coloco un octavo de cucharadita de aceite de oliva. La sartén está caliente. Y vamos a cocer por unos minutos las zanahorias. Como el corte es muy delgado, van a estar cociéndose por dos minutos. Una vez que las tengamos listas, reservamos. Regresamos la sartén a la estufa. Agrego un octavo de cucharadita de aceite de oliva. Y colocamos las berenjenas para que se empiecen a dorar. Agrego un poco de sal que va a ayudar a que las berenjenas saquen su humedad. Y estarán listas después de dos minutos de estarse cociendo. Puedes añadir un poquito más de aceite si es necesario, ya que las berenjenas son una esponjita que absorbe todos los sabores. Una vez que los vegetales estén listos, los reservamos. Y ahora vamos a servir una cantidad importante de sopa que puedes servirte para un almuerzo o para una cena. Y para hacerla una comida un poco más completa, puedes añadir algún tipo de proteína de tu preferencia. Y como de la vista nace el amor, vamos a colorear esta presentación de nuestra sopa con la zanahoria y los trocitos de berenjena. Si este video es de tu agrado, recuerda que puedes suscribirte completamente gratis a este canal de recetas saludables. Y ahora sí, viene el momento de probar. Yo aquí muy feliz con el resultado de mi sopa. Mmm, deliciosa. Uno de los mitos de las papas es que si estas engordan por cada 100 gramos, únicamente aportan 66 calorías, carbohidratos saludables y energía limpia. El proceso de cocción que utilices, ya sea con grasa o aceite, es lo que hace que las calorías aumenten. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!